mis amigos estamos nuevamente con otro vídeo aquí en nuestro canal esperando que ustedes se encuentran bien donde quiera que vayan a ver este vídeo entonces aquí ya nos acompañan todos los integrantes del canal gente de wate saludos mi gente de bendiciones por aquí está marvin saludo mi gente y por aquí estamos hasta teo y ahí están las otras dos bueno entonces el objetivo de este vídeo es para comentarles a ustedes verdad ya que muchos nos han preguntado ahí qué pasó con la cocina y la verdad que sí pues nos hemos atrasado un poco por varios motivos entonces el día de hoy pues pretendemos aquí trabajar en este día y la verdad que les decía yo que por varios motivos porque igual fuimos al volcán y pues eso nos llevó tiempo y pues estuvimos haciendo otras cositas por ahí entonces también eso eso ha impedido a que seguimos aquí con la cocina entonces también cali nos va a contar qué más hemos estado haciendo por el cual no hemos podido que seguir con la cocina pues la verdad que sinceramente nos salió un trabajo por ahí pues tenemos que ir a echarle ganas cerrar para igual para ganar algo algo de dinero y pues por esa misma razón pues nos hemos atrasado bastante yo siento que nos hemos atrasado bastante pero primeramente dios pues de ahora igual le van a echar más ganas porque ya salimos con este proyecto porque sinceramente nos ha sorprendido el agua estos días y pues aquí está bastante desordenado digamos porque no está nada si es lo que es algo peligroso es lo que yo me he puesto a pensar porque ya va a empezar el invierno y aquí seguimos nosotros con esto aquí en lugar de de hacer un bien con que mejor le debemos dejar como estaba si es que no terminamos sí porque como estaba pues no entraba ni nada ahorita entrar al agua y ahí sí que ahí sí que nos vamos a fregar por eso es que mejor aquí vamos a empezar a darle nuevamente porque si no vamos vamos a estar fregados y como le digo a los compañeros yo que pues nosotros no podemos aportar casi mucho aquí más ellos son los que tienen que echar con la obra porque los tres son los nos preparan en nuestra comida nuestro almuerzo ya estuvo si pues pero si igual si no trabajamos no preparamos nada también quieren ver resultados ajá de verdad ahí vino mamá escuchó que están haciendo mucho ruido aquí en su cocina pues vino a ver qué está pasando nos di mamá buenos días esto hasta dolor de cabeza me dio que voy tan haciendo quiénes serán dije yo me están espantando esa gente dije yo si son el grupo gente de guato sí pues nosotros te contamos mamá nuevamente están aquí para ver cómo está la cocina si este iba a decir yo que nosotros aquí vamos a seguir un poquito la cocina no sé qué decir si seguimos o paramos yo dije pues para mí esto que van a seguirlo porque ya estaba bastante triste porque yo lo que pensé es que así se quedó pues abandonado siempre como estaba o peor porque ya sin techo entonces dije yo así va a quedar ahora sin remedio porque también ya nos espantó la lluvia sí y entonces por eso dije yo que así se va a quedar sí que se va a hacer dije yo pero gracias a dios y es que van a empezar de nuevamente pues ni modo porque sin dios también uno puede hacer nada entonces allí siempre agradecido con dios y con ustedes pues si es que nuevamente lo van a empezar porque si como repite ya estaba triste porque una vez empieza la lluvia y ya no ya no se puede trabajar mucho ya no se puede trabajar no hay donde defenderse entonces entonces uno se queda en pensativo pues pero gracias a dios y nuevamente lo van a empezar yo digo que en nombre de dios va a dejar la lluvia que se pone el techo digo yo porque más eso ya casi solo es la que más falta y un poco de pared digo yo porque yo solo lo miro pues porque ustedes son los que saben cómo va es cierto si mamá estaba diciendo bueno ahora mis hijos no están terminando la cocina ahora ya no me puedo dar almuerzo son mentiras no pues yo lo miraba allá mal algo preocupado pues porque la verdad que es su cocina pues y sinceramente si nos damos cuenta una mujer donde pasa más tiempo es en su cocina y nosotros lo destruimos entonces ella donde es que se está ya no puede hacer sus cosas como ella costumbra verdad y pues para mí yo estaba preocupado ahí porque decía yo y no lo vamos a terminar la lluvia pues nos sorprende verdad entonces ahora sí lo vamos a echar ganas no es que no hemos querido verdad sino que hay otras cosas siempre que hacer entonces por eso es que no hemos podido pero hoy si lo vamos a seguir echando ganas y pues yo quisiera mandar un saludo ahí a la familia Zamora verdad que siempre nos andan comentando pero muchas gracias por el apoyo y a todos nuestros suscriptores verdad hoy les vamos a llevar vídeo de cómo va la cocina ya que han preguntado muchas gracias por seguir sí bueno entonces mamá nosotros vamos a seguir el inconveniente verdad por el cual no hemos seguido es por lo mismo que se dice el trabajo ya que ustedes a veces va a donde donde fuimos a trabajar y más que fuimos al volcán también fuimos a pasear a San Raimund entonces eso va a llevar un tiempo y eso hace que las cosas se atrasan pero ahora digamos aunque a lo mejor vamos a dejar un poco ahí sin vídeo a nuestra gente pero vamos a empezar a seguir la la cocina bueno para los que no se aburran que grabamos aquí pues nosotros igual grabamos y los mostramos verdad pero todo depende ahí de nuestra gente que dice sí es que me aburro estarles viendo ahí entonces de plan vamos a dejar vamos a suspender un poquito los vídeos para echarle ganas aquí en la cocina gracias entonces sí yo alegría voy a ver si hay alguna gallina en el corral voy a ir a traerlo para que lo vamos a disfrutar hoy en este día por la alegría pues que nuevamente van a empezar mi cocina porque sí como repite ya estaba yo desesperado pero entonces ahora gracias a dios que van a seguir entonces yo les voy a preparar al marzo gracias mam como diría el teo esa voz y me agrada bueno entonces vamos a ver nosotros cómo está aquí el asunto vamos a ver nosotros por aquí cómo está bueno todos que ya vieron que se va a hacer almuerzo verdad no sé si van a ayudar ahí o saber cómo va a preparar ajá bueno pero ahora les voy a poner a pelar la gallina bueno eso tal vez me dan una a mi pierna ahí tal vez se nos va al prín pensé que iba a ser la prima bueno entonces como decías antes fue que aquí una mujer si no hay que hacer va es como que si a mí me dejan en la cocina y me dejan matando tres gallinas y yo no hay que hacer pues tal vez lo mucho que pasa en la peli de ahí y de ahí que sí yo lo pongo a cocer con sal y después ya no bueno vamos a ver a cali que diga cali que es lo que se va a hacer aquí así le damos le damos dígane ahí está esto es lo que dejamos hecho ahí la última vez pues que se dice ahí la zanja y todo entonces ahora cuál es el que sigue cali o ahí falta sal no ahora lo que vamos a hacer es vamos a centrar las columnas que faltan aquí ajá que prácticamente nos falta esta parte nos falta una pared así para allá para terminar de cerrar entonces ahorita vamos a empezar aquí y pues poco a poco vamos a darles también para el otro lado sí pero lo principal ahorita es centrar esas dos columnas va ya va pues porque sinceramente aquí aquí fue donde se había dejado las tablas igual entraba el terje así verdad ni por más que dejamos tablas ahí ajá es que los chiches los perros se la ingenian como para entrar y todo entonces es muy importante que ya vayamos a cerrar aquí pero ahí vamos ok digamos desde ahorita en adelante pues se va a ver más el avance también si eso es lo que queremos porque ya ves que dijo mamá porque ahí pensó que ya no vamos a seguir y ya es ya como que siente yo también que fallamos que fallamos allí más porque sí porque nosotros tranquilos estamos haciendo otras cosas ahí pues sin saber que mamá pues está en su pensamiento que va a pasar si siguen o ya no siguen ajá sí porque igual cuando empezamos le prometen ahí bueno vamos a echarle ganas y vamos a hacer lo más pronto posible pero igual uno nunca sabe también las cosas que hay y todo entonces pues allí uno pues tiene que digamos hacer otras cosas y lo hace también y sin darte cuenta aún pues descuida muchas otras cosas pero ahorita ya se va a animar digo yo porque ya va a ver también como va a ir el trabajo sí porque como les dije ayer fue que la verdad que no sé si un bien hicimos un mal digo porque solo destruimos si cocina mamá y si ya no lo seguimos pues es algo mal bueno entonces aprovechando este momento y le quiero enviar un saludo ahí a nuestros amigos que nos miran allá en brooklyn nueva york así que saludos y bendiciones que ellos son de de pachayo verdad y siempre miran nuestros videos así que saludos y bendiciones por allá amigos bueno entonces qué tema importante está hablando Marven ahí no lo que pasa es que allí vieron un pachón y estaba diciendo Sayra que ese es el que nos mandó la amiga Flor y Esperanza ajá y me empecé a recordar yo que a mí me dieron un grande una vez que mamá estaba mal entonces la Liria dijo que iba a mandar un poco a tol como estaba hirviendo el atol y le echó adentro se hizo chiquitillo se hizo un chaparrito así que se hizo de puro yuche se hizo a tu medida se hizo a tu medida se hizo a tu medida si por eso ahí estábamos platicando sobre ese pachón y yo si lo usé bastante el mío por ahí está todavía si yo sí yo soy hasta del teo pa si 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 ah si 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 agresa es que usted sabe dónde es esas cosas pero se le usa lo usas lo usas si porque yo siempre recuerdo que Marven llevaba ese pachón siempre llen de agua y yo ya no y ahora y te recuerdo ya no le he visto pero es que le pregunté dónde está el de él si si no le cago nada de agua el montón que se cago se le unichó que le choco se le unichó si es el señor colocho es una cordera de ese pachón Bueno, fíjense muchacho yo me estoy dando cuenta de algo ahorita La verdad que me estoy dando cuenta pues de que en lo que estamos grabando aquí Carlos ya empezó ya a trabajar pues ya está dándolo Y nosotros aquí estamos en el chism Yo hasta ahorita iba con mi pal Yo hasta ahorita iba con mi pal Yo hasta ahorita iba con mi pal Yo hasta ahorita iba a hacer las columnas Solo estaba esperando aquí que empiecen a trabajar Estabas esperando que te den las coordenadas Si, hasta ahorita esperan que me den las coordenadas